Y la pelota se la queda a Argentina, va al balón de Petzelas para Paredes, Paredes con la marcación de Cristian Romero, Romero para Paredes, este para Molina, Molina con Di María, Di María para Messi, allí caracolea, juego de cintura, escapó notable en la marcación del Bilón, siguió Messi, soltó por la derecha, volcó para Di María, hace la pausa Di María, corre como una flecha, Molina va a tirar Di María, gran pase Gómez está... ¡El argentino Gómez! ¡Un golazo! ¡Un golazo! Arrastró las marcas Di María, mientras corría como una flecha por el carril derecho el marcador Molina, se fueron hombres a marcarlo, se quedó con la pelota de María, que metió un pase filtrado espectacular y Gómez definió en forma notable decretando a Argentina a los 10 minutos de juego en apertura la score merecida, por cierto, un golazo del Papo Gómez, Argentina 1-1 Paraguay 0. Lo primero es el pase de Di María, entre 4 jugadores paraguayos con una habilitación exquisita, cuando vean el manual del pase filtrado, vean esta jugada, esto es un pase entre líneas y una definición como con un taco de billar, Argentina es superior a Paraguay. Sí señor, ya había insinuado, Argentina juega arriba, llega y el pase filtrado bien habilitado para que el Papo Gómez abra la cuenta. ¡Qué es man es, qué es man!